¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya tenemos fijado nuestro punto en Detroit, así que vamos por allá. Y bueno, pues lo que estaba diciendo que a lo mejor mientras estoy haciendo esta misión de ir a Detroit y todo eso, ¿veis? Delante está Noah, no sé si será otro jugador, creo, intuyo que será otro jugador y eso. Sí. Pues eso, vas jugando y hay otros jugadores también que están haciendo las mismas misiones que tú, están jugando por libre y tal. Ya llega Detroit, qué rápido, ¿no? Oh, ese coche me gusta más, eh. Ese coche me gusta más. Vale, pues vamos a reunirnos con nuestro hermano. Ve a la carrera. Alex, fija un punto de ruta y métete en el papel. Esta carrera va a ser intensa. Deberías ver esta multitud. Me las apañaré. ¡Oh, my God! Pero no te olvides de que tu hermano quiere verte después. Parece importante. No te preocupes, viejo, no voy a olvidarme. Bueno, yo voy en dirección contraria y por otra carretera porque soy así de guay. No, es lo que os he dicho que... Que es que yo... Se me da muy mal los... Guau. El primer accidente. Se me da muy mal... Los juegos de conducción por esto porque... Pulsa R1 para cambiar de cámara. No, no, prefiero... Prefiero así. Oh, no, así no. ¿Ves? Así. Es que así me chocó. Mira, yo voy a seguir al Christopher este. Se me da muy mal porque yo voy a mi bola. Guau. Madre mía, la que le hemos liado al autobús. Venga, déjala pasar. Voy a mi bola. Y es que... Un error que cometo yo mucho en esto... En este tipo de juegos. Tengo que cambiarme de... De esto. Es que... Le doy todo el rato a... O sea, voy acelerando todo el rato y casi nunca... Espérate, espérate. Vamos a ir al mapa. Bueno, estamos yendo bien de momento. Le doy todo el rato a acelerar y casi nunca, casi nunca... Freno. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor aquí debería frenar un poquillo... Y tal, no. Yo todo el rato acelerando. Madre mía. Cuando llegue a la carrera ya no ha acabado. No se puede mirar hacia atrás. Bueno, pues esto es lo que nunca tenéis que hacer en la vida real en una autovía. Por favor, nunca. Nunca en la vida real. Eso de dar marcha atrás en la autovía porque te has confundido de salida. No, buscan la siguiente. Aquí en el juego no pasa nada. Pero en la vida real nunca, por favor. Que he visto yo coches hace muy, muy poquito. De hecho, Luquita, voy yo primero. Que estaba yo por la autovía, venía de mi pueblo hacia Alicante, hacia mi casa. Y había un coche que se había saltado la salida y estaba dando marcha atrás. Me quedé yo flipada diciendo, madre mía, chiquillo, que no estás en una calle normal. Que estás en la autovía. Pensaba que me comía el autobús. Espérate, que estamos en una curva. En las curvas hay que frenar un poquillo que si no es que me como toda la curva. Es que se me dan fatal a mí estos juegos por eso. Vale, vale. Vale, ese, ese. No, ese no lo he cogido. Vale, cojo este, cojo este. No pasa nada. Ese va recto, eh. Vale. He fallado, ¿verdad? He fallado. No, no, no. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Si es que, es que no... Estoy subiendo esto al canal para enseñaros de qué va el juego para los que... Para los que os guste y eso. No sé, para que lo veáis también. No me metas presión, eh. No me metas presión, hombre. Pues os lo estoy enseñando... Buah. A Jessica, a Jessica que le doy. No, no le he dado porque frena, pego un frenazo que no veas. Hola, hola, hija de puta. Os lo estoy enseñando para que lo veáis y también para... Para, no sé, porque igual es gracioso verme conducir juegos... No sé ni lo que digo. Conducir en un juego de carreras. No pasa nada, no pasa nada. Está todo controlado, está todo controlado. Vale, bien. Y por eso, por eso básicamente lo estoy trayendo. No sé. Igual nos gusta, pero vamos, que es una prueba. No creo ni... No, no, no. Corre. Vale, bien. Oh, Dios mío, ha sido por los pelos, quita. Vale, por aquí. Bien. A ver. Creo que era aquí. Individual. Sí, vale. Pues vamos. Informa. Una carrera 5-10, ilegal y sin restricciones. El capítulo de Detroit contra cualquier idiota que tenga algo que demostrar. Voy a perder la carrera, eso os lo digo ya. Pero bueno. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Es que se me da fatal. Lo estaréis viendo. Se me da fatal. Este tipo de juegos, por lo que os he dicho. Acelero, acelero, acelero y casi nunca freno. Esto al final acabo empotrada con alguna cosa, con algún coche, algún muro de estos, con cualquier cosa que van potrada. Acelero. Sí. Otras. Córdoco. Sí. Acelero. Ok. No, no. No, sí. Supongo que... Sí. Eso... Sí. Eso... ...susión. Vamos a filtrada. Yo quiero el amarillo. No tío, otra vez no. Ven, vamos a decir hola a la gente. Que a la gente le gusta verte. Bueno, aquí tenéis a mi perrete. Va a jugar él. Di algo, di guau guau. No, no dicen nada. A la gente. Pobrecito mía, venga, te dejo dormir ya. Vale, pues aquí estamos otra vez intentando hacer la carrera. A ver si no me echa el servidor, que la verdad es que es un poco coñazo jugar así. Jugar, que cada diez minutos te esté echando el servidor. Vale. Gana la carrera. Vale, bien, bien, bien. Bueno, mientras que solo hayan... Buah, ya está. Buah, 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 buah. Ya he perdido, ya he perdido, madre mía. Sí, no, no, no. Sí, ya he perdido, ya he perdido. Ya he perdido. Ya he perdido. Pero bueno, eh... Son gajes del oficio. Es que es lo que os digo, es que se me da muy mal. Yo no sé qué hacer para conducir mejor en los juegos. No, no sé. No sé si es que tengo que frenar a lo mejor antes de las curvas y luego ya, pues, volver... Era raro que no me hubiera chocado con un muro de estos. Coger otra vez... Es... Por eso no juego a juegos de carrera, porque juego así todo el rato. Juego así todo el rato. Chocándome, chocándome, chocándome. Venga, venga. Que alcanzamos al tercero. Venga, venga. No podemos quedar los últimos. Tenemos que quedar, por lo menos, terceros. Terceros, segundos. O si quedamos primeros, mejor, mejor, mejor. Mejor, mejor. Que nos pase el tercero otra vez. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Dios, que están ahí, que están ahí. No, ya viene la policía a joderlo todo. Venga, el segundo. Tenemos que coger al segundo y al primero. Venga, uh, la meta, la meta. Vamos, vamos, vamos. No, madre mía, madre mía, madre mía. Que gano, que gano, que gano. No me lo creo ni yo. Me ha venido todo destrozado el coche. No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. No me lo creo, madre mía. Pero si iba fatal. Bueno, mejor, mejor. Iba fatal. La policía les ha distraído. En verdad estoy compensada con la policía. Les ha distraído y les ha adelantado. Ha sido vital. Necesito. Que me lleves. Ah, este es su hermano. Claro. ¿Todo bien? Sí, claro. Vámonos. Eso me ha recordado ahora. Ahora un play. Lo de todo bien, todo correcto. Y yo me alegro. Bueno, no ha dicho todo. Solo ha dicho todo bien, pero me ha recordado. Ah, pues sí, sí. Sí que continúa. No. 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 No pasa nada. No pasa nada. No se juega con los polis las noches de carrera porque cuanta más atención haya, menos negocio podemos hacer. ¿Ves? Por esta clase de cosas aún no tienes tu tinta de 510. Venga Dayton, soy el mejor conductor de todo el estado. Bueno. Si lo conduzco yo no. Yo soy el V8 y ahora mi propio hermano está rompiendo las reglas. ¿Cómo crees que queda eso? No me extraña que tenga gente rebelándose por todas partes. Vale, venga. Que queda un minuto, pero es que si no me voy a ir chocando y se voy todo el rato dándole... ¿Ves? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Por qué no uno de tus 510s? No eres un capullo, pero conduces bien. Si tengo que poner a Sid en su sitio, quiero tener a mi mejor piloto para quemarle en la carretera. Te estaba dando la oportunidad de tomarte esto en serio. Ya, coche. Medio minuto, no sé si llegaremos. Es que, madre mía, es que es lo que... Ya, ya, 30 segundos. No me metas presión, no me metas presión. Uff, es que ¿veis? No, yo no puedo conducir bajo presión. Pues peor. Vamos. Venga, venga. Aparta de mi camino. Oh, que está ahí, 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 que está ahí en la beta. Corre, corre, corre. Corre. Sí, 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 sí que llegamos, sí que llegamos, 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 llegamos. Llegamos, bien, bien. Es lo que os digo. Es que yo no sé si frenar antes de las curvas, son las curvas lo que peor llevo. Si voy en recta, no pasa nada. No problem. Pero cuando hay muchas curvas... Todos tus coches serán mejorados en tres niveles. Ah, guay. Eso mola. Bienvenida a Detroit. La verdad es que tiene unos buenos gráficos, eh. De momento, por lo que estoy viendo, me están gustando los gráficos. Está bastante bien. Vamos a ver cómo es la persona a la que tiene que ajustarle las cuentas. Muy bien. Es sensativo. Agáchate. Esto no puede traer nada bueno. Seguro. Seguro. Está ahí en una calle abandonada. No hay nadie. Solo los dos coches. Seguro. ¿Sí? He disparado. Madre mía, chaval No, si se pensarán Se pensarán que ha sido el hermano El que le ha disparado, ¿no? Qué fuerte Ya está muerto Ya está muerto Pero no toques, o sea ¿En serio? O sea, es un policía un poco idiota, ¿no? O sea, yo no soy policía Pero ya suelo con ver las series, las películas Tienes que ir con los guantes, las pruebas del crimen Tienes que ir con los guantes, coges El arma y lo metes en una bolsita Y lo llevas a analizar para las huellas Dios mío, qué policía más idiota Ese policía es un policía corrupto Es malo Ahora me da rabia Ahora quiero jugar al juego y darle lo suyo Vamos a ver Ah, que está en la cárcel O sea, es cinco años después Así que no sé si habrá estado cinco años en prisión Me imagino que sí O no sé si será cinco años de investigación Hola, Alex Me llamo Zoe Cinco años de prisión, seguro Creo que nos podemos ayudar Los conoces, ¿verdad? Claro que sí Uno mató a tu hermano y el otro te culpó de ello Policía corrupto Este es el trato Quiero a este tío El agente especial Coburn Está sucio, pero necesito pruebas Y tú quieres a este tío Dennis Jefferson Alias Sheep Líder del club del motor 510 Acepto Vale, te quedan ocho años aquí Podemos hacer borrón y cuenta nueva Limpiar el hombre He dicho sí Muy bien Ahora trabajas para la oficina federal de investigación Psst No tengo nada en contra de trabajar a este lado de la ley Hay un coche en el taller de la ciudad Estaré en contacto Me quedo con esto Lo que te haga más feliz Yo sabía que nos infiltrábamos Que cuando hice neumáticas intento callarme para escuchar bien y todo eso Aunque a veces hablo un poquillo cuando estoy contando algo Yo sabía que nos infiltrábamos En la banda Y queríamos sabotearla por su hermano Pero no sabía que era porque la banda había matado a su hermano Y porque la policía Bueno Creo que era policía No he supuesto para esta operación Alex Pero es limitado Te he dado dinero para comprar y preparar tu primer coche Gástalo con cuidado Porque después tú tendrás que comprar las mejoras Están todos disponibles Así que si dudas date una vuelta con ellos Que probar todos A ver Este me mola Me mola que sea negro Este me mola más ¿Cuánto dinero me ha dado? ¿45.000 o 57.000? Estaba diciendo que no sabía que nos iban a contratar los federales Para digamos que estamos trabajando ahora La infiltración en la banda Pensaba que era por cuenta del personaje No que nos iban a contratar Y eso Vamos a probar este coche ¿Quiere salir del vendedor? Sí A ver qué tal Yo necesito un coche ultra seguro Porque con las hostias que me pego Y que me peguen una hostia Que no me gire Que no me dé la vuelta Que no me gusta No me gusta Ir ahí en una carrera Me peguen por detrás Y ala Otra vez a dar la vuelta Me da una vuelta a la manzana para decidir Vale Me ha echado otra vez Bueno pues gente No lo voy a probar más por hoy Porque no lo voy a intentar más Porque creo que me ha echado como unas 3 o 4 veces ya Y es un poco Es un poco cansino estar jugando así De que cada X tiempo te eche Bueno Como ya he probado el tutorial Que hemos terminado ya El tutorial de la beta Que ya lo siguiente Es un poco Comprar el coche Y movernos por libre Pues voy a dejar ya el vídeo aquí Intentaré grabar Algún vídeo más Jugando O moviéndome por libre Por el mapa y tal Y nada Pues nos vemos en los próximos vídeos Un besito Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!